Hola, mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les daremos unas noticias demasiado suculentas, unas noticias demasiado arenosas, bueno amigos por fin supimos noticias de las chicas de Gidle. Hay amigos lo siento mucho por los fans pero creo que finalmente uno tiene que hacerse responsable por sus actos, algo que ha hecho Kubo es algo que ha sido muy bueno, porque finalmente lograron hacer lo que otras empresas no hicieron. Aunque si también por otro lado de mucha pena, pero no quiero espolearlos más. Sin nada más que decirles les presento las noticias del cacapop, por favor miren el vídeo completo, muchas gracias amigos, quiero decirles que los quiero mucho y cuídense por favor. En otras noticias tenemos que bueno una página coreana esta que saca a varios idols que bueno podrían ser feministas y estas cosas han hecho que bueno el cacapop tiene otro concepto de feminismo. Como sabemos en Corea es más como algo en contra de hombres, que un movimiento ya saben a favor de las mujeres, algo muy absurdo y bueno se habría revelado una lista, dentro de estas mi bebé Joy, Sunmi y muchas otras idols muy top y conocidas del cacapop. Recientemente hubo una controversia en las comunidades coreanas en línea como un sitio web que marca arbitrariamente a celebridades famosas, políticos y otras personas famosas como feministas. Muchos critican que esto es altamente inapropiado, ya que marca y verifica unilateralmente las ideas de ciertas personas. El sitio web llamado CheckFemi clasifica a todas las personas famosas, como actores, comediantes, cantantes e ídolos, incluso escritores, y-outubers y políticos, sobre si eran feministas. A ciertas celebridades se les dieron etiquetas como sospechoso, confirmado o encabezamiento de la EXAL, dependiendo de los comentarios que habían dicho en el pasado, comentarios en las redes sociales, y así sucesivamente. Según el sitio, RM de BTS, Ren Den West, Joy de Red Velvet, la actriz Kim Seo Joon, el presentador de noticias Lim Jung Jo y más fueron clasificados como feministas confirmadas. El sitio explicó, hubo un tuit que incluía el libro Manbox, que se conoce como un libro feminista, que fue descubierto, y una vez recomendó, Kim Hee Jong, nacido en 1982, que es como una biblia para feministas. Además, los fans de BTS son en su mayoría mujeres. Solo él sabrá si el feminismo es su principio o lo está haciendo por motivos empresariales en relación a la RM de BTS. El presidente surcoreano Moon Jae-in y el fallecido alcalde de Seúl Park Won So-on fueron incluidos como individuos que encabezaban feministas junto con el actor Kwon Ye-yo, la Y.O. Tuber Baelina, la escritora Kwak Yoon y más. Hubo algunas personas que comentaron, gracias por permitirnos elegirlos, estoy tan decepcionado de que esta persona también sea feminista y evitaré a esta gente. Sin embargo, hubo numerosos cibernautas que criticaron y cuestionaron el propósito del sitio. Comentaron, ¿de qué sirve si distinguen arbitrariamente a las feministas cuando la propia gente ni siquiera confirmó? Todas las personas en esta lista tienen buenas ideologías saludables para que pueda confiar en los proyectos y el trabajo en el que participan, no puedo creer que alguien haya creado un sitio para clasificar a las feministas. ¿Qué diablo se sospecha que se confirma y se encabeza? Esto es ridículo. Mientras tanto, el administrador que administra el sitio escribió, el sitio no clasifica a las personas que son feministas extremas que forman parte de la comunidad megalia o a las feministas que luchan por los derechos de las mujeres en Corea. Los individuos en este sitio se han distinguido por sus actividades, por lo que el nivel de las críticas de cada individuo varía. Sin embargo, el sitio actualmente se ha cerrado con todo el contenido eliminado. Amigos tenemos en las noticias más tristes del Kaka Pop, bueno para sus fans, pues que Sojin estaría fuera ya saben de Hitler, algo que impactó a muchas personas. Porque bueno Sojin es una persona que pues enfrentaba un problema de Bullying y mencionó que si ella era culpable se iría de la empresa, algo que finalmente cumplió o eso parece, les dejo la nota. Se ha anunciado que Sojin The Idol se retirará del grupo después de sus diversas controversias sobre acoso escolar. Aunque había negado las afirmaciones, alegando que no recordaba tales incidentes, finalmente se decidió que se retiraría. Un equipo subió la noticia a su comunidad oficial de fans. Hola, esto es Cube Entertainment. En primer lugar, inclinamos la cabeza en disculpa por preocuparse por el asunto del artista de nuestra compañía, la controversia de Seo Sojin. Nos gustaría informarles que se decidió que Seo Sojin se retirará del grupo con efecto a partir de hoy. En el futuro, Idol procederá a promover como un grupo de 5 miembros y la compañía hará nuestro mejor esfuerzo y apoyará invariablemente al grupo para que puedan mostrar un sonido y un rendimiento más maduros. Gracias. Cube Entertainment. No se ha dado ninguna otra declaración. Bueno todos sabemos que siempre que pasa algo, creo que uno es responsable de sus actos, y bueno pues si ella mencionó que ya saben se iba a ir de la empresa o bueno mejor dicho del grupo. Así que amigos pues no es como que sea una sorpresa lo que iba a pasar, más bien ya se estaba retrasando Okno jajaja, pero pues una pena a los fans, porque creo que ellos son los que sufren más. Pues una nota anexada muy rápidamente es que bueno fuentes coreanas mencionaron ya saben que pues hubo personas que reaccionaron al tema de Sojin y bueno que es lo que pensaban, así que pues aquí están algunos comentarios. Los cibernautas coreanos están hablando de que Sojin abandona oficialmente a Idol 6 meses después de su supuesta controversia sobre acoso. Tras la declaración oficial de Cube Entertainment anunciando la salida de Sojin del grupo de chicas, los cibernautas coreanos han estado reaccionando a la noticia en línea, una de las publicaciones que comparte las noticias en una popular comunidad en línea obtuvo más de 1700 comentarios, algunos de los comentarios incluyen, finalmente, puedo escuchar su música de nuevo a partir de ahora, espero que el resto del grupo se mantenga más fuerte y tenda más éxito. ¿Qué está haciendo Hip? No tienen moral. Bueno, la declaración parece que implica su regreso como solista en el futuro. Si se disculpara al principio, no habría tenido que abandonar el grupo LOL, al menos Cube es mejor que Hip. Se disculpó con Seo Sinae, no puedo creer que llegaría el día en que estaría feliz de ver que mi sesgo abandonara el grupo. ¿No es este el primer caso de un ídolo que abandona el grupo debido a un problema de acoso escolar? Lo que les llevó tanto tiempo LOL Bang Yun Jin, tú también deberías irte. Mucha suerte a Idol. Espero que esto dure como precedente para que otras empresas sigan su ejemplo. ¿Qué piensas? Bueno amigos tenemos que Rose fue admirada ya saben por su cuerpo increíblemente delgado, les dejo la nota. Blackpink's Rose sorprende a los internautas con su figura excepcionalmente delgada personal de AKP. Rose de Blackpink llamó la atención en línea por su figura excepcionalmente delgada una vez más. El 14 de agosto, un post en una popular comunidad en línea llamó la atención después de compartir una foto de Blackpink. originalmente titulado, esta imagen muestra lo delgada que es Rose realmente, el post muestra el físico excepcionalmente delgado de Rose incluso en comparación con los otros miembros de Blackpink que también son conocidos por sus figuras delgadas. Con la foto de arriba, el post dice, esto es una locura. Sé que el resto de los miembros, especialmente Lisa, también son muy flacos, pero qué tan delgada es Rose realmente, increíble. Otros cibernautas compartieron sus pensamientos en los comentarios diciendo, aparte de ser delgada, su estructura ósea está en otro nivel. Creo que es naturalmente delgada. Mírala como una niña. Pero creo que podría ganar un poco de peso. Rose y Lisa tienen cifras increíbles. No puedo decir si es gracias a sus alturas. Rose puede ser delgada, pero tiene una figura hermosa. NGL, quiero verla en la vida real. No tienes que preocuparte por ella. Ella come bien y es la más fuerte del grupo. En otra noticia, pues tenemos que los fans de Sojin pide que regrese porque la acusación fue falsa, ahí no mamen, les dejo la nota. Los aficionados inician una petición exigiendo el regreso del ex miembro de Idol Sojin contenido del usuario. Una petición está ganando atención con más de 58.000 firmas y exigiendo justicia para el miembro de Idol Sojin. Esto fue después de la declaración oficial de Cube Entertainment anunciando la salida de Sojin del grupo de chicas el 14 de agosto, que fue seis meses después de su supuesta controversia de acoso. La petición dice, quieresamos nuestro Sojin de vuelta. Ella noroeste se merece nada de esto. Incluso si, ni siquiera obtuvimos una explicación, cometió errores, expulsarla de Idol noroeste es una solución, G, Idlesi para siempre será seis. Trae de vuelta Sojin, Cubo. Darnos una explicación. Justicia para Sojin. Sojin fue falsamente acusada de acoso escolar, que fue hace años, y tuvo una pelea con su amiga cuando tenía 12 años. No es ridículo echar a alguien del grupo por eso. No tenemos ninguna explicación, Sojin ni siquiera llegó a hablar al respecto. Justicia para Sojin. Los fans esperan que después de ver esta petición, Cube reconsidere agregar a Sojin de nuevo al grupo. Sin embargo, no ha habido muchos casos en los que un ex miembro se haya vuelto a unir después de ser expulsado a pesar de muchas peticiones de firma de fans. Uno de los casos más famosos es cuando el ex miembro del Pentágono, grupo de Chicos Cubos, Edown fue expulsado después de salir con su compañero de sello Yuna en agosto de 2018. Gracias. Gracias.